Música Visita es contigo en punto a las seis Y ya faltan diez, no, no puede ser Quisiera volar, quisiera gritar, te quédate Por Dios no te vayas, espérame No quiero perder mi oportunidad No quiero seguir este plan contigo Mucho te insinúe, me muero por ti, cariño Sabes que yo te quiero más que amigo Estoy encerrado en un mar de carros Semáforos rojos me impiden pasar Yo voy a pedirle al aire un favor Que vuela decirle que no tardo yo Aire, dile que la quiero Que por ella muero Quiero estar ahí Aire, dile que me espere Hazla que se quede No la dejes ir Los reyes del camino Te quede aquí, ni los astros Puro airecito, compadre Música No quiero perder mi oportunidad No quiero seguir este plan contigo Mucho te insinúe, me muero por ti, cariño Sabes, yo te insinúe, me muero por ti, cariño Aire, dile que me espere Aire, dile que la quiero Que por ella muero Quiero estar ahí Aire, dile que me espere Hazla que se quede No la dejes ir Música 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 Música